Periodismo Investigativo Queridos amigos, nunca estuvo mejor la economía de los Estados Unidos que cuando ha estado peor la imagen del presidente de los Estados Unidos. Lo que significa que esos temas políticos traen absolutamente sin cuidado a los inversionistas, a la gente que trabaja en ese país. Nunca la economía estuvo mejor. Ahora les tenemos que decir que el Dow Jones ha vuelto a pasar los 26.000 puntos. Pocas veces en la historia ha estado por encima de 26.000 puntos, está en 26.049. Con un aumento ayer de más del 1%, 1.01. Standard & Poor's también creció 0.77 y el Nasdaq 0.91%. Nunca estuvo mejor la economía de los Estados Unidos. En muchos sitios el desempleo está lejos del 4%, que es el desempleo tolerable para que haya una dinámica social. Cuando el desempleo baja de 4 puntos, lo que hay es una tremenda presión por mano de obra, por ayuda, por ejecutivos, por la gente. El desespero de los ejecutivos americanos hoy es saber dónde consiguen colaboradores suficientemente entrenados y suficientemente capaces. Las posibilidades de la economía americana son mayores que nunca lo fueron. Ténganlo bien presente. En materia de bolsas europeas, tenemos un euro stocks que a primera hora de esta mañana, es decir, a las 3 de la tarde de Europa, estaba subiendo 0.16% y estaban subiendo París y Frankfurt. Todas las bolsas de Europa están al alza, tal vez con excepción de la bolsa italiana, que baja 0.38%. Las demás, todas están al alza. ¿Qué está pasando en China? Ya terminó la jornada bursátil en China con una rebaja del 0.19% para poner el indicador más importante a nuestro juicio, el CSI 300, en 3.400 puntos. ¿Qué está pasando con los commodities en medio de semejante efervescencia de las bolsas de valores? El WTI está en 68.86, baja una gota 0.01%, mientras el Brent sube 0.63 y se ubica en 76.69 dólares. Tendencia al alza notable del petróleo, que arrastra atrás de sí, como lo hemos explicado muchas veces, a la plata, que es prácticamente un commodity dependiente del oro, que a su turno está subiendo, pero muy ligeramente 0.08% para ponerse en 1.212. La gente no quiere saber nada del oro. El oro es un refugio que buscan los inversionistas cuando las cosas no están claras, cuando hay temor de que algo pase en las bolsas. Cuando las bolsas están tan felices, el oro cae y está en 1.200 dólares la onza Troy y la plata también está a la baja. El café en el miserable lugar de 105.45 en la bolsa de Nueva York. Volvemos a insistir, aquí se viene un problema de los mil demonios con la caficultura, entre otras y por simples razones, porque no hicimos lo que hemos debido hacer desde hace 60 años, que era ubicar el café colombiano diferenciado, como nos decía ayer un especialista, diferenciado por su calidad en los mercados del mundo, sino que era mucho mejor vender café verde en grandes cantidades a los tostadores, ¿no, queridos amigos? Lo repetimos otra vez. Y el azúcar en 10.29 con una baja de más del 2%. Otro problema que viene para Colombia, muy serio. Los productores de azúcar no pueden sobrevivir con estos precios. Y con ellos se vienen abajo los productores de panela. Y ese es un problema social de consecuencias y de condiciones terribles para la nación, porque el café y la panela son los grandes productos de los campesinos nuestros de la ladera andina. Lo que no está en café está en caña. De manera, pues, que estos problemas son los que se nos vienen encima. Esto es irremediable. Y ahí está, pues, la bolsa dándonos cuenta y razón de ello. El euro fortaleciéndose frente al dólar está en 1.17. Difícil entender las razones, pero son fluctuaciones normales en un mercado dinámico y en un mercado abierto. Y estos eran indicadores económicos y una breve lección de economía que les dábamos a ustedes gracias a ColSubsidio.